tal vamos a ver el movimiento está bien dani y vania esto lo va a ocupar usted para hacer el arroz niña bueno bueno pero ya casi terminó bueno y las otras niñas que van a hacer yo voy a matar el huevo ahorita no ahorita no fatima hay que matar el huevo yo no se si voy a friar pescado porque como mi abuela se hace fría el pescado primero para que no quede agua no cuando se haga con la carne para que mi mamá lo pone a fritar pero no se va a fritar hola hey que esta haciendo viejito estoy siempre armando la ranchita pero le voy a ayudar aquí vaya no sé si y don r que nos cuenta mire el militar anda armado anda armado ya han visto ustedes una película que tiran rayos láser y las niñas como están jajajajajaja no sienta miedo espereme que me pucó el monstruo No hay una olla, ni un teneno para voltear el pecho Dígale a la señora de la casa Y don R15 Cuidado niño, aquí andamos No sé cuánto A modo que te quepan Y que vas a hacer allí varón, esconde el arma Así quiero sacar una foto en el whatsapp Pasando para las vitrinas de los museos Quiero estar en los museos de las de las artes Eso es un maravilloso Pero no, quiero así mejor Y esta niña, ¿de dónde salió Barra? Mi historia fue triste Gracias a Dios que ustedes no han pasado ¿Usted sabe de dónde salió esta niña? No sé ¿Y usted sabe de dónde salió esta niña Don R15? No sé de dónde salió A ver de dónde vino, pero mire cómo le hace Parciendo las zanahulias Sí ¿Ese hijo lo hubiera puesto? El martillo niño El martillo niño Don Barra milagro Oiga Don Barra milagro Miren, ya forró aquí Miren, como ya forró aquí Vamos a comer pescado forrado Pues sí, vamos a comer pescado forrado Negro me dijo Negro me quedaron los dientones Porque no me los pudo sacar las tres polidoras Fueron hasta buscar otras Pero ya no aguanté Aquí paso yo ratitos Así cuando tengo tiempo Ahí ya está gradita ¿Quién se la hizo Don Barra? Me la hizo un señor que se llama Roberto Ah, Roberto no Yo no lo conozco, es el señor que se llama Roberto ¿No lo conociste? No, no sé No lo conozco y lo quiero conocer Roberto, toto, toto No, él le quedó bonita ¿Qué, monito? La, 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 ¿cómo se llama? Ey, ya le hicieron Yo, 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 mire, ve Ay, mire, parece mono Parece tarzán Parece tarzán en la selva Miren cuánto polvillo me quiere que espalda Es de iguano Mira el hormigal que lleva allí, ve ¿A dónde, hermano? Dale, dale, antes de que digan Son locas Son locas Va, no pican Ey, Lucas 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 ¿Y eso que tienes allí, qué es? ¿Cuál, joven? Ah, son unas plantas que a base de agua Ellas echan raíces No pueden tocar piedras porque la piedra los mata Pero ellas, para que no las mate Se echen agua, así se mantiene Ahí van a echar flores Después de esas, se siembran la tierra Bueno, bueno Bueno, bueno, sabios consejos Sabios consejos ¿Y este montón de cochumbas para qué? ¿Esta semilla de qué? ¿De ocre? Ah, sí, es de ocre Que como yo siempre, cuando salen las cosechas del invierno ¿Y este otro? Me gusta conservarlas así ¿Y este de qué es? Este es pipián Pipián Sí, pepitoria, ¿qué le dicen? En Guatemala, así pues ¿Y este semilla de ayote? Este es ayote Que le dicen calabaza Calacien para secasa ¿Y este? ¿Y este? Es frijol rienda De un frijol que como así es de largo En huevo, huele cejote Con un frijol Come un día a uno Una vaina Esa vaina hecha pedazos Así es el foco que te sale No, beluca Si tú supieras Como Dios te los bendice a nosotros Sí, lucas ¿Y la piedra exótica? ¡Aquí la tengo! ¡Ay, yo la estoy alzando! ¡Ay, te va a quemar la piedra! ¿Estás viendo aquí en el juego? Sí Yo por aquí me le pago siempre De cada vez que la vengo a ver ¿Por qué? Y la observo Y voy viendo aquí Le voy a quitar este montón de piedras La voy a limpiar bien Y le voy a tener un tendido de tierra Y le voy a sembrar las once ¿Y la va a sembrar las once? No, las once va a florear ella A las once va a florear ella Y la va a sembrar las once Para que revienta las once Cabal Ella no pierde Ya cabal a las once Ya brota las once Don R las panoncita Sí Y aquí quiero el tendido Mira, don R Sí Y la pensaba para hacer una cama ¿Y cómo vio usted esta piedra desde pequeño? No, si esta piedra cuando estaba chiquitillo Yo, esta piedrita era, ve La que asomaba, ve ¿Eso? Esta, la hija Pero ya casi la va a dejar, porque está floja Ya he hecho bastantes Hijos 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 No, pero la quiero arreglar aquí yo así De preste Le quiero, vaya, por lo menos aquí Le quiero quitar esta Para Mirar, para A ver si no se enoja la piedra ¿Ah? A ver si no se enoja No Porque la voy a limpiar Aquí le voy a hacer como un volado así Para que ¿Qué es que el base se va a salir? Está bonito porque aquí Ya uno ya con un cincel sí, con un cincel sí, con un cincel o sea que tiene que dejar el teléfono, si tengo que dejar el teléfono, ya me pongo una colchoneta y puedes verlo, aquí se cuesta uno, solo le pones unas piedras aquí para chiquitar, esta de Lucas, esta si ve, también ve ese palo, esa, mira la almohada, y esta miel que ha hecho este palo, ese palo se llama palo de miel, ese es goma, goma de palo, pero es dura esa goma fíjese, si está dura, una vez más que una, o sea ellos lo sienten, mire ve, no hombre no me, ay, que les pasa a las niñas, se frieron, están tirando el pez, mira Lucas, como tiran el pescadito a la cacerola, vas a decirle un chico, ya estamos en semana santa, ya estamos, una cacerola para que nos detengamos el aceite, yo niña, vamos a celebrar la semana santa con el pescado forradito usted el arroz va a hacer, este, como se llama Ivania? y el huevo, y el huevo que nos va a batir? un gusano, no se me corta, a mi me crece el huevo, no te crece? si me crece, ahí se va a ver? no se me corta, si no lleva penitencia? penitencia, si me lleva penitencia? no, es que yo lo voy a estar batiendo, pero esto no le tiene que estar batiendo, porque si lo vean se corta ajá, es que usted lo va a ver, porque usted lo va a hacer ajá y que bonito me salió ey un refrán viva México usted lo va a hacer, ya usted lo va a ver, ya usted lo va a hacer hola usted lo va a ver, lo va a hacer y lo va a tener aquí mira bien rico, con arroz no le fíjese que va a hacer pescado forrado, ah don Barra si cree que no? yo todos los años como este pescado es que esta es una tradición, es que nosotros estamos celebrando la semana santa voy a traer el más grande que tengo ahí para ponerlo de aquí para que a él le va a tocar el sábado pero eso ya se va a comer en hogar si en hogar ya y esto es para para todo el público para la familia para la familia del grupo que es como el grupo nosotros aquí quedamos aquí que los vemos todos los días y somos como una familia es igual que la barra de santiago huele aquí ey de verdad se vino la barra para acá se vino la barra ya que esta barra deja todo hay barra para donde vas para la barra voy ya me imagino como esta en la barra de vidas un calor serio está bien de turismo ah si ahorita si está lleno lo podemos pasar en la salida de gente vamos a traer a la mamá de todos estos pescados mira traerlos vamos a traerlos vamos Lucas vamos Lucas con arroz estas niñas como le hagan estar así va Don Barra Barra como le hagan a esas niñas estar allí parados va miren este animal si es grande y por que lo tiene capturado ahí es que el viejo lo tengo capturado porque pues páname los peces porque yo lo llevas aquí en el cartón a la mamá de la mamá y ella te lo va a dar y 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 te lo va a dar no está bien lisa la tarot que no es fue no ya estuve ahí está vamos pues vamos porque ya están los hijos de él vamos a decir la mano a la tierra a la tierra a la iglesia mira ve igual que el pescado el plato el pescado el pescado ay dios mio como murió este pez y Don R ay ese animal es el símbolo es el símbolo de la semana santa ay porque será que este pescado quedó con la boca abierta ah porque como el pescado se gritó cuando sintió la presencia cuando sintió la presencia cuando sintió la presencia va que sí va es el símbolo es el símbolo es el símbolo es el símbolo y la pila y la pila ahí está mire que aquel día yo trajo un gran agua pero ya la voy a limpiar bien limpia y mire no se filtra el agua no ahora estaba viendo yo estaba echando agua para ver si va al agua pero no se va entonces el barba no puede dejar la cocina o no y cuándo va a comprar la cerámica pues al ratito ahí la amiga amarilla se iba a reportar con don barra y dijo que me iba a comprar la cerámica la señora pues vamos a ponerle movimiento en estos días pero ahorita le dije yo que estamos celebrando la semana santa tiene que ser después de la semana santa si porque estos días no trabajamos nosotros no vamos a descansar porque una vez al año y don R que nos cuenta de buenos pero cuéntame don R pues lo bueno que ya me llego no a pescadito frito jajaja si no pero me voy a llevar huevito porque ayer comimos pescado así frito si si estos envases le regalo a un señor que viene ahí recogiendo plástico ay un viejito ajá ya le voy a decir le voy a llamar por teléfono para que lo venga a traer porque ya tengo el saco lleno y yo me gusta colaborar con la gente ¿ya? si como él quita o toma gaseosa ay no pero también humillas estas gaseosas que a veces así las recojo yo cuando las hallo pero si ya he tomado la mitad del saco jajaja este jugo me lo tomé también ve como nos dijo el señor tomen bastante agua tomen bastante agua miren una cuchara miren ella jajaja 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 este movimiento jajaja este es el pescado don Barra este pescado está viendo a los demás jajajaja jajaja y el que trajo aquello a ver don Barra que es ese hermana? no no es ese bien para que sea carruzado nos queremos grandes jajaja jajaja ella está bien fresco vamos jajaja este es purell yo creo que voy a dejar el diente yo jajaja 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 y el Queen el Queen jajaja 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 tulan D�can coman metro 1 jajaja jaja jajaja jajaja sini jajaja qualche jajaja 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 Yo lo oí. Esta es buena. A veces no había arruinado. Yo siento algo así como que era arruinado. Es que hierro aquí no haría bastante sol. La sal que tiene. Es que esta es la sal. Y miramos esta. Es que no le he puesto pereza. Dicen que no porque lo acabo de sacar ahorita. Es que se viene un patín bien feo. ¡Uff! No, déjalo al otro lado mejor. Mejor aquí porque esta más húmedo. ¿Cómo le van a dar de lomo? ¿Solo de cara? Sí. Yo las he visto que solo de cara. Se van a sacar. ¿Qué dices Lucas? ¡Ay Lucas! Mira por donde sirvió esta ramada. Mira puro esfuerzo le ha dado. Poco a poco. Es que es bueno lucharme en la vida. Correctamente. Así que saludos para todos los amigos Don Barra. Saluditos para todos los amigos de aquí de mi ranchita. Este ramadito que he hecho para sombrearme. Y para cocinar mis sagrados alimentos. Correctamente. Gracias a Dios que me lo están cocinando las niñas en movimiento. Saluditos. ¡Eso me gusta a mí estas niñas! ¡Saluditos! Saluditos ahí. Bendiciones. Y yo soy Don Barra. De las niñas en movimiento. ¡Saluditos!